participando en la Feria Ambiental en Hermosillo, el 6 de diciembre, en La Ruina. ¿Qué es un LED, mi estimado? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, principalmente el LED es un diodo emisor de luz, el cual nos permite aprovechar con el mínimo de energía una mayor luminosidad. A ver, ¿cómo contribuye al medio ambiente? La tecnología LED, hablando de... Pues hablando, ¿no? Sí, sí, justamente, ¿no? Mira, la tecnología LED ayuda al medio ambiente, primeramente en el aspecto de que, pues, bueno, utilizamos muchísimo menos energía que con cualquier otro sistema de iluminación. Hablo de incandescentes, fluorescentes y aditivos, ¿no? El segundo punto importante, yo creo, yo considero el más importante de la tecnología LED a favor del medio ambiente, es que no emite rayos UV, en que no contiene mercurio, que es algo, vapor de mercurio, que es algo muy tóxico para el medio ambiente, y que inclusive, no sé si has notado que los tubos que normalmente usan en los comercios, en todos lados, en las escuelas, al momento que se rompen, la gente no tiene el cuidado de evacuar un área. El 25% de los vapores que emite es de mercurio, ¿no? Entonces, el respirarlo es sumamente tóxico, y, pues, en ese aspecto, pues, nos ayuda bastante, ¿no? Eso, aunado a los rayos UVs, que muchas veces las secretarias, los mismos estudiantes pasan horas bajo una luz incandescente, una luz fluorescente, bueno, pues, quieras o no, va perjudicando la piel, ¿no? ¿Beneficios y diferencias contra los focos, por ejemplo? Principalmente, el mayor beneficio, y como lo dice el eslogan, es economizar, ¿no? Economizamos la luz. A ver, se economiza y se ve mejor, ¿eh? Así es, correcto. A ver, te digo, tú lo notas ya, el otro foco parece del siglo antepasado contra un LED. Y increíblemente se sigue comercializando, aunque ya está, pues, cada vez está más limitado, más penado. ¿Y por qué se sigue comercializando? No entiendo. Pues, mucha gente tiene la idea de todavía, sobre todo la gente adulta, la gente mayor, de tener una bombilla donde se ve el filamento, sienten que la luz no es la misma, porque, pues, ahora con la tecnología LED, como bien lo dices, pues, iluminas mucho más, ¿no? Se ve mejor, se ve la luz más blanca, pues, tienes muchas diferencias, ¿no? El precio es una de ellas. Seguridad. Seguridad, así es, correcto. La seguridad es de que todos los productos LED, en su mayoría, en el 95%, están fabricados de elementos que son plásticos. O sea, no corres riesgo, una, de quemarte, dos, de cortarte, como era muchas veces tradicional cuando tocabas un foco que estaba caliente, traías las manos mojadas, estrellaba y ocasionaba accidentes, ¿no? Entonces, con el LED te olvidas de eso, ¿no? Lo puedes tocar, inclusive, cuando está a horas prendido, lo tocas y sigue en su temperatura normal. Bien. ¿Y las ventajas del uso? Bueno, las ventajas son múltiples porque, pues, definitivamente, con el LED solucionamos muchísimos problemas que había anteriormente, como son los de color, los de diseño, los de intensidades. Podemos regular la intensidad, podemos cambiar de color un LED. No necesitamos filtros, no necesitamos prácticamente ningún accesorio adicional más que el foco LED, ¿no? Actualmente se está utilizando mucho esto en, tanto en escuelas, en, como lo vimos ahorita con, con el ayuntamiento, ¿no? En las calles, lo hemos visto anteriormente, la luz era amarilla y ahora con el cambio a LED, pues, la luz es blanca, va más dirigida, ya no deslumbra tanto a los hogares de la casa de enfrente cuando tienes un poste, sino que ahora la luz va dirigida hacia donde debe de ir. ¿Dónde pueden tener más información de Ecolet? Mira, nosotros estamos ubicados en Nayarit, casi esquina con piñas, Nayarit, 168, letra D, y ahí vamos dirigidos a todo el público, principalmente a empresas, a hogares y a todo el comercio en general que decida, pues, economizar su gasto de luz, ¿no? ¿Nayarit? Nayarit, 168, letra D, casi esquina con general piña. Con general piña, Nayarit. ¿Y teléfono en Facebook están también? Estamos en Facebook como Ecolet. E, D, D de dedo, Colet, así como se escucha, Ed Colet. Ed Colet. Ed Colet en Facebook, en Twitter también en Instagram, no sé. No, en Twitter e Instagram apenas estamos en el proceso. Pero en Facebook, Ed Colet. Así es. ¿Y teléfono? Teléfono es el 6623-11-30-70. 11-30-70, muy interesante, 6623-11-30-70. Ed Colet, y van a estar presentes en la Feria Ambiental, ¿verdad? Así es, correcto. ¿Por qué es importante estar ahí en la Feria Ambiental? Es muy importante dar a conocer sobre todo los beneficios que brindamos, ¿no? Para todas las empresas, para todo el público en general, que sepa que con un gasto mínimo puede utilizar mucho más la iluminación y sacarle jugo, ¿no? A lo que es la tecnología LED. Ojo para empresas, ciudadanos. Si ya escuchó usted, Edgardo Bernal, sí le sabe, le entiende. Y es muy importante esa transición exacta. Ya deberíamos tener focos, ¿eh? Enhorabuena por esta. Inclusive podemos asesorar cualquier proyecto, ¿no? Perfecto. Por esta buena práctica ambiental. Gracias. Todo eso vamos a mostrar el 6 de diciembre. Usted tiene una empresa. Usted tiene un proyecto. Lo puede anunciar también. Contáctenos, por favor, vía Facebook a Proyecto Puente. Puede mandarle el inbox. Ya tenemos, ya son algunos patrocinadores que están dentro de esta Feria Ambiental que vamos a tener y lo vamos a estar entrevistando. Y que usted va a estar, pues, informándose de lo que viene y de las nuevas prácticas ambientales que estamos impulsando. ¡Luis Nieves!